¡Valleros! ¡Escuchad la historia del ataque de los titanes! Un día, los monstruos sobrepasaron los muros, sembrando el caos y la destrucción. Pero la humanidad tenía esperanza. Los movimientos soldados, entregando sus corazones, contraatacaron en una épica batalla contra los titanes. Pero después, descubrimos quién era el auténtico enemigo. ¡Luchemos juntos contra los demonios de Elcio Faraday! ¡Lucha! 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 ¡Gracias!